Ya está con nosotros el Ministro de Energía y Minas, Iván Merino, que duda cabe, una cartera sumamente importante, compleja y donde hay muchas tanto expectativas por el lado de la economía y lo que estábamos hablando con la congresista Margot Palacios en términos de la propia población relacionada con los proyectos de desarrollo en este caso. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Cuéntenos primero, como introducción, usted acaba de venir de un viaje. Estoy con la mañana, acabamos de llegar. Y ha sido un viaje bastante intenso por lo que me contaba. Cuéntenos. Hemos ido a Quiruilca, a invitación del presidente regional de La Libertad, le dicen gobernador ahora, y nos acompañaron el presidente de la Comisión de Minería, que está a cargo de Acción Popular, y dos congresistas más. Fuimos a visitar a Quiruilca, y que quede en la naciente de Río Moche, y lo que vimos no nos gustó nada. Está el Río Moche completamente contaminado por esta mina que fue abandonada, ¿no? Y es la preocupación total de la región. ¿Cuál mina fue lo... Quiruilca. Sí, 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 sí. Entonces... Ha sido mal cerrada, evidentemente, mal clausurada. Sí. ¿Y cuáles son las decisiones que se han tomado? Bueno, nosotros nos hemos integrado a la mesa de trabajo. ¿Para qué vamos a crear otra mesa si ya... Ya está esta en marcha, ¿no? Y han participado los congresistas, las comunidades de base, todos los distritos, y las... El presidente regional y los congresistas. Y vamos a establecer todos los mecanismos necesarios para solucionar eso. Primero a corto plazo, para que no se siga contaminando, y después cómo vamos a hacer. Ese es un ejemplo, digamos, de la parte que en un porcentaje de la población despierta rechazo la minería. ¿No? Episodios como estos. Hay... Y hay desconfianza de parte de la población, y al mismo tiempo, pues la minería es un sector económico fundamental. ¿Cómo observa usted este balance ya desde la cartera? Ah, disculpa, estoy recontra cansado. Pero en fin, el... Ahí hay varios puntos. Primero, la mina no debería haber hecho eso, debería haber cerrado de manera adecuada, ¿no? El Estado debería haber participado también. Es decir, no, seguimiento no lo hizo. Fui el primer ministro de Energía y Minas que visita la zona. Yo pensé que eso era cotidiano, pero no es así. Es un ejemplo, digamos, donde vemos efectivamente... Sí. El presidente... El Estado payado. El presidente nos ha encargado de visitar todo, y vamos a estar... Va a ser un gabinete de campo. La población, que siempre ha sido minera, ahora está haciendo minería informal. Entonces, Quirubilca, que era un perro chiquito, ahora hay mucha gente asinada, mucha violencia, poco control, ¿no? Entonces, y como los que sufren siempre son los más vulnerables, mujeres, niños, hay trata de menores, ¿no? Todos los males. Por supuesto, toda la economía negra concentrada ahí. Exacto. Entonces, aquí, por suerte, hay iniciativa del gobernador y de los congresistas que nos invitaron. Nosotros, recién hace una semana me invitó y hoy hemos estado ahí. Hay que hacer varias cosas. Con los congresistas tenemos que modificar las normas para que eso no vuelva a suceder. Ya lo habíamos nombrado nosotros, pero con ello hay mayor consenso. ¿Cuáles serían las modificaciones, digamos, en términos generales? Una concreta. Se debe, para todo cierre de mina, el operador debe dejar garantías reales. Eso no pasa ahora. No. ¿Qué pasa con eso? Bueno, si es el mal la cosa, ejecuto las garantías con esa plata. Ahora, ese problema lo vamos a tener que asumir todos los peruanos. Y es mucha plata, ¿no? Entonces, hemos estado en las bocas de mina y el agua con pH superior al 2 o al 3 sale y se va a río Moche. ¿No? Entonces, si usted observa ahí en la zona, todas las piedras tienen una capa de maría. Eso llega a la ciudad de Trujillo. Es una de las principales ciudades y bonita ciudad de Trujillo. Tiene un río contaminado, ¿no? Y la gente tomó eso. Se entiende entonces, por ese lado, la indignación. Otro problema que su cartera enfrenta es el del corredor minero, ¿no? Ya no va a ser el corredor minero. Ya no va a ser el corredor minero. No, no, ahora va a ser el nodo minero. ¿Ya? Porque el corredor minero implica... ¿Por qué el cambio? Porque el corredor minero, te voy a dar... A los periodistas le gustan que le den noticias así, que nadie sabe. Me acaba de dar una, así que cuéntenos cómo es el cambio. Ya no va a ser el corredor minero, porque el corredor minero es corredor. Sí, ajá. ¿No? En este caso va a ser un nodo minero que va a tener... El problema generalmente es que cada actor actuaba individualmente. Ya. Y se relacionaba con las comunidades de manera bilateral, ¿no? Entonces tenés un actor aquí que se relaciona con la manera. Este actor que se relaciona primero con unas comunidades de una manera determinada, que fue el antiguo, ¿no? Porque iba a haber un mineraducto, ¿se acuerdan? Y después el nuevo actor que también se manera de otra manera. Entonces tenés una juxtaposición de funciones y de acuerdos con otros actores similares, más el gobierno nacional, más los gobiernos regionales, que al final es un poco caótico, ¿no? Y algunos errores que cometieron las empresas, ¿no? Y también la ausencia del Estado provocaron toda la maraña de interrelaciones y que genera muchos conflictos permanentes. Entonces, ¿cómo se soluciona eso a largo plazo? Eso se lo soluciona a largo plazo primero con un enfoque territorial, como toda esta mesa, ¿no? Ahí tiene diversos actores. Vamos a ver qué es lo mejor en conjunto, de manera equitativa. Porque si no, vas a tener siempre un... Supongamos que hay buena fe en la empresa, ¿no? Lo hace de buena manera, pero solo relacionarse con un conjunto, siendo el espacio mayor, este grupo va a terminar siendo privilegiado y te genera otros que no son, ¿no? Son marginados. Esa en sí ya te está generando... ¿Y esa interlocución, entonces, cómo se va a llevar a cabo? ¿Desde el Ministerio? El Ministerio va a intervenir, ¿no? Va a intervenir, cosa que no lo ha hecho, ¿no? Va a mediar, va a favorecer y va a buscar soluciones consensuadas con todos los actores de largo plazo. Una solución de largo plazo. Y esa solución de largo plazo es un medio de transporte ecológico que además sirva para diversas actividades, que integre las regiones, ¿no? Y que favorezca la economía. El famoso asfaltado, estamos hablando de eso, que es el reclamo. Cuénteme, entonces. ¿El mineroducto? No, es un ferrocarril. Ajá. Es un ferrocarril que comienza en... Uno de sus extremos es el nodo minero y el otro punto es Marcona. Esa es la noticia que... Bueno, es una noticia sumamente interesante. ¿Hay para cuándo, digamos, si es que hablamos de un calendario aproximado, ¿para qué año podría estar listo este ferrocarril? Exacto, esa es la otra pregunta. Si uno lo deja a como están las cosas, hemos recibido un estado caótico, en el ministerio mismo hay procesos de hace más de dos años, simples, algunos poquito complicados, pero simples, dos años acumulándose, para unas cosas más. Entonces, con ese criterio y a esa velocidad, ese ferrocarril comenzaría en el 2028. ¿2028? Sí, pero si ponemos orden tanto al interior del Estado y se trabaja conjuntamente con, como lo que estamos haciendo, con el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, Cultura, ¿no? Y transportes, eso se podría cortar. Y entonces, quizás, para cuando el presidente deje su mandato, podría, como último acto, inaugurar el primer tramo, ¿no? Y ya sería algo concreto. ¿Mientras tanto? Mientras tanto, vamos a ver. ¿Cómo observa, digamos, me parece una muy buena propuesta, pero cómo cree que van a reaccionar las comunidades? Me imagino que ya han hablado con ellas. ¿A las comunidades? ¿Cómo ven esa posibilidad? A las comunidades les interesa que haya un medio de comunicación limpio, noco, ¿no? Con la menor huella de carbono posible, que permanezca. Claro. Que no solo sea flor de un día o flor de él, ¿no? Los yacimientos tarde o temprano se van a acabar, ¿no? Entonces... Y va a quedar este... Claro. Entonces, ya hemos venido de Quirubilca. Entonces, no es... Esa zona del nuevo minero, si uno lo desarrolla bien, va a producir tanto como toda la República de Chile. Estamos hablando de una... Y la población de ahí debería tener una calidad de vida que no debería envidiar a nadie en el mundo, ¿no? Evidentemente. Ahora, entonces, su política es impulsar, lo ha dicho hace algunos días, impulsar la inversión minera. La minería bien hecha. Me acaba de describir un caso. Cuénteme cuál va a ser, digamos, la aproximación en general. ¿Qué otros cambios? Porque esto que está usted escribiendo es un cambio de enfoque bastante claro. ¿Cómo desarrollar esa minería bien hecha con mayor intensidad? De nuestro lado, vamos a tener varios... Vamos a tratar... Cualquier que viene a invertir aquí se encuentra con diversas dificultades burocráticas. Y tiene que realizar interminables gestiones ante diversos entes del Estado, ¿no? Si nosotros podríamos poner una ventanilla única, ¿no? Eso ya es un resultado... Porque a veces son... El mismo estudio con diferentes o pequeñas modificaciones es lo que te pide otra agencia. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso permitiría una mejor supervisión y control. De aquí a... Supongamos que... Pero, ¿qué sería lo óptimo? Lo óptimo, lo óptimo sería que tú eres el inversor. Ven, vas a invertir acá. Invierte. Me firmas esta declaración jurada. Bien precisa en todos los términos de lo que es rentabilidad social. Vas a traer nuevos flujos de dinero, ¿no? No vas a utilizar los míos porque si no, ¿cuál es la gracia? Vas a tener... Respetar y convocar nuevos empleos, ¿no? Nuevos. Con todas las normas de la OIT, ¿no? Y lo vas a capacitar, ¿no? Vas a respetar el medio ambiente con tus tecnologías, etcétera, etcétera, adecuadas, ¿no? Vas a hacer una transferencia tecnológica a nosotros y al resto para que las empresas locales también hagan lo mismo, ¿no? O te copien. Y también promover tu intervención, no modifique la cultura. El Perú es una... Tú lo acabas de decir con la congresista, que hay muchas naciones, ¿no? Muchas culturas y hay que respetarlas. Yo cuando voy a Cajamarca, me pongo mi sombrero y como mi cuy. Y bailo mi matarina, ¿no? Y si me voy a Huancayo, bailo bailas y como el cuy. No se adapta a la... Uno tiene que adaptarse. Uno tiene que adaptarse. Y respetar el entorno. Exacto. Y tiene que promoverlo. Entonces, si haces todo eso, hay que promover... No solo te vamos a dar la bienvenida, tenemos que darte todas las facilidades, ¿no? Muy interesante. Vamos a ir a una pausa, pero lo dejo con una repregunta sobre este tema, porque de repente alguno de estos inversionistas le va a decir, oiga, ministro Merino, pero ya tenemos el canon, el sobre canon, las regalías. ¿Tiene que haber reforma en este sistema en algún punto? ¿Cómo se conjuga con lo que nos está contando? Vamos a la pausa y regresamos. Gracias. 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 Ministro de Energía y Minas, Iván Merino. Nos acaba de escribir varias novedades, pero la última que nos señaló tiene que ver con esta declaración jurada que presentaría el inversionista con un marcado acento. Eso sería lo óptimo, pero no puedo llegar a eso. Ya, digamos que esa sería la idea. Eso sería el... La consecuencia. El objetivo final. Ok. Para cualquier inversión. Con un marcado acento social de favorecimiento al entorno. Si tú cumples más, simplemente tú tienes que declarar jurada, cumples todo lo que te hemos dicho, y cito el superviso y no hay un punto y te cae una sanción que te va a hacer cerrar, ¿no? No hay nada de cuestión de apar o... Es muy exigente. ¿Cómo es más...? Esto pasaría por una modificación legislativa eventualmente. Bueno, ese es el final, pero no vamos a ir todavía a eso. Mientras tanto, entonces yo le preguntaba por el tema de Canon, hay quienes señalan... El propio, bueno, uno de nuestros expresidentes había anunciado una nueva ley de minería, eso quedó, ¿no? Eso quedó ahí nomás. En ese caso de la ley, es necesaria una nueva ley de minería. ¿Por qué? ¿Qué debería conllevar eso? Todos los procedimientos han cambiado, todas las relaciones han cambiado, las empresas mismas necesitan, y lo han dicho, una nueva cara social, ¿no? Eso es a nivel mundial. El Colegio de Ingenieros de Minas del Perú tiene el enfoque territorial, ¿no? Que nosotros compartimos y por otro lado también lo suscribimos, ¿no? Entonces, hay un conjunto de nuevos conceptos, ¿no? Que implican un cambio en la norma, ¿no? Para que esto sea más factible a los nuevos tiempos. Es una de... No es el nuevo pacto. El nuevo pacto es... ¿no? Es una consecuencia del nuevo pacto. Esta nueva ley de minería tiene que ser consensuada. No se le puede ocurrir al gobierno ni al Congreso en sí. Tiene que ser consultada con todos los actores. Un nuevo pacto, entonces, que ustedes van a convocar. ¿Va a haber una especie de debate amplio con... Sí, y una relación. Es como todos lo dicen. Es mejor un mal acuerdo a un buen juicio, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que han comprendido eso, ¿no? Y estamos viendo cómo vamos a generar un nuevo pacto, ¿no? Eso implica revisión de algunos contratos, etcétera, etcétera. Hay algunos que se quedan... Básicamente, los contratos con estabilidad tributaria, que es lo que se había discutido, o hay revisiones adicionales. No, también hay otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces, hay signos y hay gestos, mejor dicho. El gesto de Buenaventura, de pagar lo que pagó, ¿no? O de San Roberto, son gestos. Por ahí dijeron que no, es que fíjate que el dólar está alto, está bajo. Buenaventura, para pagar eso... Ha emitido bonos. Hizo bonos. Y quién compra bonos de alguien que se va a ir. Ok, ok. Ahora, hay un par de temitas más. Proyectos nuevos. Tía María, el presidente Castillo... ¿Qué dijo? Dijo que no. Yo soy un ejecutor de... Tía María y Conga, básicamente, no van. Toromocho, por ejemplo. Todos van. Todos van. Todos van. Si tienen problemas, tenemos que intervenir nosotros para resolverlos. El Estado no ha estado presente. Parte de los problemas sociales son eso, ¿no? El Estado no ha estado presente. Nosotros sí vamos a... No solo vamos a participar, sino vamos a acompañar. Vamos a estar ahí al lado, ¿no? De las comunidades que son las que han votado por Pedro Castillo, ¿no? Exactamente. Además, en todos esos lugares, Pedro Castillo barrió en las elecciones. Cambiemos de tema. El balón de gas. Hay preocupación, por supuesto, entre el ciudadano a pie por el incremento del precio del gas. Y este bajaría unos 10 soles si entra al fondo de estabilización. ¿De qué depende que esto ocurra? Ya no depende de nosotros. Nosotros ya hemos hecho la... Ustedes han hecho todo el cálculo, la propuesta. Hemos hecho la propuesta y todo lo demás. Ahora depende del MEF, ¿no? ¿Y ya lo pudo hablar con el ministro Frankel? Sí, hemos conversado. ¿Cómo la ve? ¿Cómo hemos conversado? De repente le... Dentro, no creo que dentro de él, sino de parte del equipo que siempre... Que todavía no cambian y todo lo demás. Las empresas creen que todo gasto es un gasto, ¿no? Y no es un gasto. Esto es un fondo revolvente. Obviamente, cuando el precio es alto, tú vas a poner. Pero cuando el precio baja, vas a generar ingresos. Y el presidente dijo que iba a haber sorpresas con respecto al precio del gas. Así que me imagino que eso era parte de la discusión. Ya llegará la respuesta. Sí, es un fondo revolvente. No es un costo hundido. No es un subsidio. Entonces, vamos a ver. Además, hay un consenso con las empresas, ¿no? Con el gremio de empresas para que esto se ejecute, ¿no? Ellos también están esperando. Y además, ayudaría a formalizar también. ¿Y sería rápido el efecto? Porque hay... Claro, si el consenso funciona, es rápido. Porque también tú podrías utilizar algunos argumentos como que espérate que voy a liquidar mis stocks, que los compré a precio alto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, según me han manifestado, esa no es la actitud. Sería rápido. Hay rumores de ajustes en el gabinete, ministro. Sí. Usted los ha escuchado seguramente. Sí. ¿Hay alguna información que se pueda saber al respecto? En mi caso, en mi sector, hemos hecho las cosas como queremos que se hacen, se envía. No hemos tenido ningún problema mediático. Usted los ha visto. Estamos haciendo cosas bien. Estamos generando consenso. Estamos cumpliendo lo que dijo la línea del discurso del 28 de julio. Pero si el presidente quiere... Bueno, no hay problema. Obviamente es una decisión del presidente, pero era la pregunta obligada. Para terminar, ahora sí, yo le preguntaba antes de la pausa. Canon es un sistema, digamos, que ha significado la transferencia de mucho dinero y al mismo tiempo hay quienes señalan que no ha funcionado como debería. ¿Cuál es su idea? ¿Habrían que hacer cambios? Sí. Sí. De todas maneras. Pero estos cambios tienen que ser consensuados. Tenemos que conversar con las comunidades, consultar a las buenas empresas, a los diferentes entes de gobierno, no solo del gobierno central, sino también gobierno regional, gobiernos locales. El cano proviene generalmente del impuesto a la renta. Si no hay impuesto a la renta, no hay cano. Entonces habría que ver otro modo de contribución más permanente, porque el impuesto a la renta, si no paga nada, no hay cano. Entonces, eso hay que verlo. ¿Cuál sería, digamos, la filosofía de esta reforma tributaria? O sea, mover renta, ¿de qué estaríamos hablando? Porque hay también un consenso en que hay espacio, aparentemente, para poder mover un poco la aguja tributaria. Sí, pero una cosa es ampliar la base, ¿no? Otra, aumentar las tasas, sin modificar, sin crear nuevos impuestos. Porque también tienes que... Nosotros somos pragmáticos, ¿no? Entonces, pragmáticos... Tú podrías querer tal cosa. Mejor dicho, si soy una familia de ingresos bajos, podría querer que todos mis hijos tengan iPhone. Ese podría querer. Pero el Estado ahorita, no, no. Tienes que moverte de acuerdo a tus limitaciones. Entonces, el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. ¿El gobierno, perdón? El gobierno no tiene mayoría en el Congreso. ¿No? Entonces, algunas iniciativas... Mejor dicho, al menos que quieras que a propósito... No, digamos, por las reformas tributarias, efectivamente, más amplias y de repente impuestos a las riquezas, etc. Pero con el régimen minero, ¿también dependen ustedes de la discusión con el Congreso? Claro, si tienes que modificar las normas, tienes que conversar con el Congreso. Entonces, veremos el confío que sí nos van a dar la confianza y ahí estableceremos nuevos consensos para ver si podemos modificar algunas normas. Mientras tanto, tenemos que seguir trabajando. Mejor dicho, no voy a esperar a que me... La política es también el arte de lo posible, ¿no? Sí, eso es lo que va a ser. Y evidentemente hay un Congreso... Vamos a ver cómo termina. Primero, pues, esta semana. Ministro, Iván Mirino, muchas gracias por esta conversación. Un puntito, un puntito. Para terminar, claro que sí. Sí, ayer, como se llama, a veces la gente suma impuestos, etc. Ya. El caso de las bambas, el total que va a pagar por este ejercicio va a ser de 2.400 millones. ¿Eso es canon? No, el total de esos impuestos para este ejercicio, 2.400. No más, no menos, pero el golito es bastante. Es mucho. Cosa que nunca había pagado antes, ¿no? Bueno, aclarado entonces el punto, 2.400 millones de soles, ahí uno puede ver el peso y la importancia de la minería. Gracias. Ministro Iván Mirino, por acompañarnos en esta interesante conversación.